Señora, le he dicho que no Oh, ¿estáis aquí? Muy buenas a todos chicos, soy Floboss Y aquí estamos otro día más en Pokémon Primps Hoy en la mansión embrujada esta Y he hecho algunos cambios en el equipo como veréis en el layout Porque teníamos mucha debilidad al tipo volador Y he querido quitar un volador En este caso capturamos a Zeta ayer Que es tipo gas fantasma Me he estado estudiando un poquito el tipo gas Pero es muy complicado colega Es muy, muy, muy complicado Pero bueno, vamos a intentarlo Vamos a meterlo aquí en el equipo Tenemos a Fernández Nivel 26 Tenemos a Alex Nivel 26 Tenemos a Bablaza Nivel 26 A Ikawa al 27 A Peter al 26 Y a Zeta al 19 No lo he liberado Pero le acabo de dar el repartir Si no recuerdo mal Aquí lo tiene Repartir experiencia Y vamos a ver Si sube Evolucionar 25 Puede ser No tengo ni idea Pero, pero, pero Lo que si se Es que para evolucionarlo a Gengar Necesitamos una piedra trato Que creo que se podía conseguir Con fichas doradas Pero Eh, también se consigue En alguna ciudad Así que Vamos a ir avanzando Con la historia Si sobrevive Pues lo evolucionaremos Vale Señora Eh, aquí teníamos esto Conseguimos las dos piedras Había dos habitaciones Y dos formas de subir Vamos a habitaciones Primero A ver que es esto Ahí hay una pokémon Bien Ok Eh, aquí hay un pokémon Que es Otro Gasly Nada, nada La verdad es que No sé si me interesa Que haya muchos Fantasmas de aquí Tocándome los huevos Así que vamos a usar Los Super Repel Estos que compramos El otro día Que la verdad Me van a salvar El culo Un poquito Eh, ¿dónde está? Eh, pam, 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 pam No lo veo, no lo veo, no lo veo No lo veo ¿Dónde? ¿Dónde están aquí? Ah, pero seguro que están No, en objetos clave no En objetos Los gilipollas Están gilipollas Vale Eh, hiperpoción Nada Polvo estelar Super Repel Nos quedan seis Vamos a usarlos Obviamente Encontró hechizo Vale Eso es para que no te ataque Los pokémon salvajes ¿No? Eh, mejor ataque tipo fantasma Pues no Pues se lo vamos a dar a Z No, Z tiene el repartir Bueno, cuando Cuando pierda el repartir Se lo daremos a Z Vale, vamos por aquí Ojo Fantasma están reclamando Subdominios Eh, y el calvo este ¿Qué coño es aquí? Tú también has tenido que hacer Lo de las tumbas, eh Si no, no puedes entrar, eh La que he liado yo, chaval Si lo supieras Vale, Sabley Un Sabley Eh, vamos con Acuallet A ver, cuando le quitamos Un golpe crítico Le quito bastante No, hombre Vas a ser un pesado de esos No Vamos con Acuallet Es un pesado de esos Que me quita Te condivide dolor Y todas esas follas Malicioso Vamos con otra Acuallet Vale, y otra Acuallet Y creo que cae Ojo que Como no caiga Estamos en problemas, eh Vale, vale Fernández Eh Buen trabajo, chaval Ya has ganado el sueldo hoy Y ha derrotado A Sabio Daikoku Pues muy bien Sabio Daikoku Eh Quítese de aquí Que usted está Un poquito estorbando Chaval Vale, vamos a quitar A Fernández Que ya está un poco tocado Vamos a poner A Alex A ver si me aprende Algún ataque tipo eléctrico Que la verdad Se lo agradecería Ahí hay una señora Que seguramente sea El puzzle de esta sala ¿Verdad? Efectivamente ¡Ojo! Llave del dormitorio Guay Hola señora No debería bajar por aquí Los Pokémon de abajo De la carrera Son muy fuertes para ti Vuelve más tarde ¡Ojo! Ojo que hemos encontrado Otro lugar Al que Poder Volver Ojo Chaval Vale, pues Me lo apunto Para luego Eh ¿Por qué he salido de la casa? ¿Por qué he salido de la casa? No quería salir de la casa Eh Larzheimer Señora Ya le he dicho antes que no Vale Vamos por aquí arriba Eh Ok Aquí se puede entrar Sí Otra señora De estas Con Espíritu Y volantes Y cosas Extrañas Ok Vamos a Atacar con tipo sonido Porque Eh Alex Tiene nada que tipo sonido Y al fantasma Es por dos Así que vamos a Pegarle a este espíritu Como se nota que he estudiado Eh Esa es la leche Balada grave En teoría debe ser por dos Muy efectivo Alex Eh Pantalla de humo Ya me estás tocando a huevos ¿No? Vale ¿Qué es lo que sube balada? Oh Finta A ver cuánto me quita finta Espero que no mucho No No me quita mucho Balada grave ¿Qué es lo que le sube balada grave? Que no lo he visto Muy efectivo ¿Qué es lo que me subes? Alex 900 Sube a nivel 27 Lo cual está muy bien 900 para Z Que sube a nivel 20 A ver que aprende No aprende nada Me ha subido algo Eh Vale Hay otro cofre Ojo Otro cofre Vale Vamos con ¿Con quién? Con Peter Vamos a poner a Peter Esto es muy peligroso No me gusta llevar a Peter El primero Pero es lo que hay Llave dormitorio ¿Otra vez? ¿Concad llave de dormitorio? ¿Cuántos dormitorios hay aquí? Señora Vale Vamos por aquí Vale Esa puerta está cerrada Las llaves son esas Encontrado unidades de Super Repel Como te quiero juego Como te quiero Como sabes que aquí tocan los huevos A ver más Abrió la puerta con Un par de llaves Ah vale Necesitaba las dos llaves Ojo Pokémon de evento Gengar Pokémon de evento Gengar Tengo Pokéballs ¿Se podrá capturar? Si se puede capturar Le pongo Z Y lo cambio por este Y ya me ahorro Tener que estar aquí Lebeleando La verdad Porque Los iguales No puedo coger Pero si este evento Si vale Vamos con Ikawa Para que no me la líe Hola Los sueños que vienen Ahora estás Con viento Quiero dormirte Jejejeje Ojo Que me la lía Ojo Que me ha metido en el mundo La droga Me cago en la virgen Estoy en la droga Chaval No vamos a usarlo Porque si aparecen aquí Pokémon Randolph ¿Eso qué es? Hola Es mamá ¿Dónde estabas? Te echo de menos Vuelve a casa Te lo suplico Es todo lo que tengo Ah vale Tengo que buscar A la madre De este pollo ¿Por qué? ¿Por qué estoy ahí? ¿Por qué estoy ahí? ¿Cómo llego a mí mismo? Vale Por aquí abajo Hola Hola yo Ahora sufre demencia Es decir Está en la dimensión De otro sueño Quiero despertar De este sueño Para hacerlo Debes encontrar La respuesta Quiero saber Donde la puedes encontrar Relájate y ve Donde te lleve tu mente En realidad no sabe Quién es ¿Esto qué es? ¿Dónde estoy? Mapa Sigo aquí Sigo aquí No puedo Hola Vale Digamos que hay un camino Que tengo que seguir Obligado ¿Por qué hay un Power Ranger aquí? Hola Saludos ¿Qué? No, no pertenezco A esos de la patrulla Agromática En realidad Ni existo Básicamente Soy un sueño lúcido Tu subconsciente Me creó hace unos minutos ¿Qué papel tengo En tu sueño? ¿Sabes? ¿Cuáles son los Principales problemas De los que Sufre todo Niko? Tú junto a tu Pokémon Tenéis el poder De restaurar esta nación Si, si, si La gloria Y... Como lo sé Me creaste tú Por eso lo sé Y si yo no lo sé ¿Cómo lo sabes tú Si te he creado yo? Un poco gilipollas Esto La región de la que procede No tiene ningún problema ¿Verdad? Aiso tampoco tenía problemas En el pasado ¿Qué pasó? Corrupción Codicia Depresión ¿Quieres que sea más específico? No hace falta Realmente Tú me creaste Así que No necesitas nada Tu corazón sabe la verdad Vale Muy bien La región puede ser La próxima Y luego Ganar a todas Incluso el mundo entero Bla 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 ¿Qué me refiero Con todo esto? Veamos Gengar Que rico Hay mucho dolor aquí Un dolor Muy sabroso Jeje Comeré todo Ah vale Me está usando come sueños Este experimento Voy a pegar Un buen banquete Para que se que se de La escena de Gengar No olvides Lo que te he dicho Puedes convertirte En un héroe Que la gente necesita Pronto vais a comprender Todo Pero este por lo que Me lo digo yo mismo No tiene sentido ¿Me encontráis sentido vosotros? Porque yo no Enterarás En tu debido momento Confiar en mí En realidad es Confiar en ti ¡Ojo! Suño estuvo riquísimo Jejeje Seguro que He acordado mucho Se acabaron los sueños Durante la semana entera ¡Ojo! Aquí la paranoia Que me ha montado El amigo Gengar ¿Eh? Vale O sea Sé que El mundo Está sumado En la corrupción Y toda la polla Y ahora soy yo El que lo tiene que averiguar Pero Claro No me lo ha dicho nadie Me lo he dicho yo mismo A través de un sueño O sea que No tiene Sentido Menos 10 Pero bueno Si el creador del juego Lo ha querido Así Y encima Me ha metido En el mundo De ¿Por qué había un pollo Ahí en ese mundo? Es verdad El pollo Estaba diciendo Que ¿Dónde está mi madre? Mi madre La verdad es que Mi madre Puede ser una representación Mía Y mi madre Está en el quinto Sipote Por cierto La he abandonado En un bosque Ahí a su suerte No he llamado Ni a la policía O sea que Puede estar muerta Ahora mismo Come sueños Ojo Buen ataque No hay Apablaza Tiene canto Gatos Si tiene canto Come sueños Sería la O sea No tiene canto Pero Molaría Un canto Más come sueños Ojo Vale ¿Y ahora qué hago? Señora ¿Ahora qué hago? Dígamelo usted Voy por aquí A ver si esta señora Me deja pasar ya No voy a bajar por aquí Los juegos de las Estradas son demasiado fuertes Para ti Vuelve más tarde Vale ¿Pero ahora qué hago? El vengar Ese está muerto No me queda muy claro Si me tengo que ir Ahora o qué Hola señora Quizá tenga que salir Del bosque ahora Y dirigirme al gimnasio Quizá el gimnasio Está abierto ahora Porque yo he reconocido No sé qué Polla De que tenía que volver Efecto referente Terminado Que es un hombre Que si uso otro Para que venga aquí Un Pokémon cada Tres Putos segundos No me queda muy claro Donde tengo que ir Pero creo que es a Sí Creo que es al gimnasio Si no va a ser una F Muy gorda Vale vámonos Señor Dame un billete de tren Quiero ir a Na hijo Yo creo que sí Ojo que como sea El gimnasio ahora No tenemos nivel Nos va a patear El culete un poco Ojo que como sea El gimnasio ahora Estamos jodidos Na hijo El gimnasio está A nivel 30 Yo estoy al 27 26 No sé qué tipo es ¿Me la juego? Me la puedo jugar Perfectamente Y eso es lo que voy a hacer Me la voy a jugar Voy a subir Los Pokémon Que tengan Próximos A subir Voy a subirlos Le voy a dar Uno El caramelo raro Ese Que tengo Ahí por ahí Guardado Y vamos A puta muerte Contra él Contra Edison Yo creo que sí Vamos a ver Quien queda por subir Ojo que se viene Pelea Aquí le falta poco Para subir de nivel A este no A este sí A este no A este no A este ni de coña Bueno este va a ir subiendo Poco a poco Vamos a subir a Fernández Al 28 Porque le vamos a dar El caramelo Vamos a subir Un nivel Más El que le queda Vamos a levelear Aquí arriba Bueno aquí había Tripos plantas ¿No? Vale ahora he usado El super rep Ahí está Remino Usas otro ¿No? Ahora me vendría bien Que usarais Agua mística Tengo ¿No? Tengo el agua mística O lo he soñado yo Agua Piedra agua ¿No? Agua mística Aquí está Fernández Obviamente Ojo que ahora El aquajet Va a pegar fuerte Vale vamos a ir rápido Un poquito rápido Quiero meterme En el gimnasio hoy Aquajet Ojo Aquajet 130 Ojo Subimos un poquito Bueno es que tiene el otro Tiene Z puesto El repartir Que se lo voy a dejar Obviamente Por estar aquí Un minutillo aquí Pasando a cámara rápida No nos vamos a morir Vamos con carra metal Carra metal Ahí está 170 Y así leveleo yo Con la velocidad turbo Si no es que es un suplicio Ok Aquajet Vamos allá Ojo que ha sido más rápido que yo No quiero tener problemas aquí ¿Te imaginas que muere leveleando? Sería la polla Vale Pikachu No me gusta estar enfrentándome a un Pikachu Puede ser mi último combate Aquajet Yo creo que lo mato de una ¿No? Lo puede matar de una Ahí está Perfecto 180 Y no sube tío Z sube a nivel 21 Lo cual está bien No puede participar todavía En ningún combate Pero Ahí está el tío Ahí está el tío Va mejorando poco a poco Vamos con Sroomies No me gusta este Sroomies Vale Vamos a cambiar Pokémon Vamos a darle Oportunidad a Peter Ya está Porque en verdad Cuando eso subirá A nivel Drenadoras Ya me está tocando la polla A niveles Insospechados Vale Vamos a tirarle una Quemadura gélida El triataque Que tenía este Pokémon Es de los tres tipos En este juego Hay un tipo Que es el tri Pero en verdad Tiene las fortalezas De los tres tipos Que es la hostia Vale Fernández al 27 Lo que yo quería Peter Y Z Ok Y a Fernández Le vamos a dar El caramelo raro Este que tenía por aquí guardado Caramelo raro Usar Tengo dos Subió a nivel 28 Quiere aprender Agilidad Pero no puede aprender Evidentos Aprender agilidad No Aprender agilidad Si Y tengo otro Caramelo raro O sea que se lo vamos a dar También a Fernández Que es el que está Más pegado aquí A Has usado el último Caramelo raro Si no Creedme que no los iba a usar Porque le beleo Fuera de cámara Pero Está bien Vamos a tirarnos ya A por el gimnasio Vamos a tope Vamos a tope Jefe de equipo Tope jefe de equipo 3 4 5 6 A tope jefe de equipo Vámonos Vuelve cuando quiera Ok Primero Dejamos a Fernández Reservado Creo yo Y vamos a tirar de Alex Alex No sé que tipo es La verdad Pero Hostia Ahora no tiene corte ninguno Bolsa Vamos a ver Quien puede aprender corte Que no me toque los huevos Demasiado Por tener corte Fufa tú No hombre No me jodas No me jodas Vale Z Que diga Fernández Esto te vas a tocar los huevos Vamos a quitarle Mordisco Porque ya Mordisco Tiene Alex Por ejemplo Joder tío Tengo que aprenderle corte A este hombre En serio Vale Vamos a Meter el fuego fatuo Aquí A Z Fuego fatuo Con Z Puede ser interesante Bueno ahora mismo no Porque está a poco nivel Pero cuando Le vele un poco Mal de ojo Y fue un fatuo Ojo de ahí Maldición Gas de la risa Le voy a quitar Impresionar Solo tenemos Ataques gas De la risa Pero Maldición También me puede Dar Buen resultado Vale Vamos a cortar Este puto árbol Señor Córtenme ese puto árbol Gracias Vamos allá Espero que sea Ya Por aquí podemos Vaya Se le podemos dar A alguno Ahora que estoy viendo Aquí la valla cereza Si tengo vallas Vamos a darle vallas A esta gente ¿Podremos ya pelear Contra este hombre? No lo sé Pero vamos a intentarlo Vaya Zanama Nada Vaya Kali Vaya cereza Pedra A buena Abrimos con Alex Abrimos con Alex Y ya Acabo de despertar Del mejor sueño Que he tenido en mi vida ¿Eh? ¿Qué? Un Gengar en Ciudad Botan Estaba Dorminando mi dulce de sueño Pero que es tu dulce de sueño Serán los míos ¿No? Ah Te voy a sacrificar Amable Por tu parte Bueno Esto no es un anime Cliché Así que No puedo darte La medalla Por las buenas Vas a tener que probar La que te mereces Ojo Ojo La música Edison Calvo Edison el calvo Me va a follar Está a nivel 30 No le he peleado Es un problema Tiene 3 Pokémon Envía a Hundur Ok Hundur Es siniestro O fuego Es siniestro Claro Siniestro ¿Qué tengo yo aquí Contra el siniestro? Nada Pero si tengo Contra el fuego Apablaza Hostia No es psíquico Tío Le he cagado Por reservar A Fernández Le he cagado 47 Eh aguanta Otro golpe Aguanta Otro golpe Y es lo que vamos a hacer Vale Apablaza Gran aportación Por tu parte No sé No sé Como No he podido Contar contigo Antes La verdad Gran Pokémon Mejor persona Vas a ser Sustituido En breves Por disco 80 63 Vamos a tener que usar Una hiper poción Gracias a este Está a nivel 26 Ojo Que creía que estaba el 30 Apablaza Mejor Pokémon Gran persona Pero es que si va El cabrón Aguanta toda la serie Voy a llegar a la liga Con apablaza Si es que llegó a la liga Acordaros Sacar a Snizzle Vale Hielo Tenía doble patada ¿Con quién? No, no tengo doble patada Ni ningún ataque tipo fuego Porque ha muerto ¿Quién? ¿Quién puedo tirarle a ese? Tío Vale Hielo Ikawa descartado Fernández Me gustaría reservarlo Vamos con Alex Contra el Balada grave Sneuta Creo Vamos a darle un onda trueno Lo paralizamos ahí Cinta Para bajar la velocidad Ya que es un ataque Es un Pokémon muy rápido Vale Aguanto otro Vamos con un balada grave Y si hay suerte Y se paraliza Le metemos dos Vale El ataque de Alex Subió Vale Pokémon Vamos a cambiar Está usando Fintas ¿Qué puede hacer este? ¿Qué puede hacer este? Quemadura herida Es que va a ser No le va a quitar nada Vamos con Fernández Y reservo A Peter Por si acaso Para la siguiente Y si tengo que curar A Fernández Lo curo Vale, vale, vale Bien Aquajet Ah no Tengo garra metal Soy cilipollas Tengo garra metal Vale, vamos a usar La poción aquí Yo creo que Había que usarla ¿Dónde está? Aquí Vale ¿Qué tengo de pociones? Hiper poción Tengo una Hiper poción Tengo una Hiper poción Vale La metemos Finta no me va a quitar Mucho Espero Ok El garra metal Si hay suerte Lo mato Y encima Me subo el ataque Con lo cual El aquajet Que le voy a hacer Al siguiente Va a ser Definitivo Pero no estoy seguro Z subió al nivel 22 Lo cual está Primero Quiere aprender Hipnosis Hipnosis Más come sueños Ojo Hipnosis Más come sueños Gas de la risa Se puede quitar Maldición Fuego fatuo Tío ¿Qué le puedo quitar aquí? ¿Eh? Me conviene más Quemarlo Vamos a quitarle Fuego fatuo Por el hecho De que luego Ya no lo pensaremos Mejor Y podemos Aprendérselo De nuevo Y no sé Sin embargo No Va a sacar Umbreon 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 Vale Vamos con Ikawa ¿No? Vamos con Ikawa De primeras No creo Que ese Umbreon Tenga nada Que pueda Hacer daño A Ikawa Pero ojo Está a nivel 30 Hasta que ahora Puede tener Persecución Eso sí Eso hay que tenerlo En cuenta A ver cuánto Le quita Finta A Ikawa Vale Ikawa Aguanta Otro Por favor No me hagas Crítico Chirrido Ojo Cambiamos A Ikawa Vamos Con Peter Peter Que madura Gerida Finta A ver cuánto Le quita Peter La finta No le quites Mucho O no Puede ser 34 Y 34 68 Aguanto Con uno De vida Ojo Me la estoy jugando Aquí mucho Porque si me va A fallar Seguramente Vamos a usar Protección ¿Por qué Voy a usar Protección? Simplemente Para que gaste Un papel Me da igual Chirrido Vale Me iba a usar Chirrido Tío Quemadura Gélida Finta Uno de vida Crecemos Todos Crecemos Todos Tres de vida Bueno He calculado Mal Quemadura Gélida No le hace Más Daño Vale Ikawa Aguanta Un golpe Fernández Yo creo Que aguanta Más Un gran Un gran Usa Finta No tengo Vallas Ni nada ¿No? Ojo Aguanto Otra hostia Vamos con Aquajet Podría darle Incluso Dos Aquajets Y le quita Bastante Le quita Una mierda Tío Bolsa Tengo que perder A uno Aquí Volve a estelar Super Repet Terrible Hechizo Ni una Puta Vaya Aranja Tío Seré Más Rápido Yo que Él Lo dudo ¿No? Lo dudo Muchísimo Además No Tengo Que Jugar Mela Tío Perder A Fernández Sacar a Z Es jugársela Sacar a Ikawa Es que me pegue Y luego perder a Ikawa Y perderlo todo O sea que Tendría que Sacrificar a Fernández Tío Que Z Z Va a morir Si lo saco Z muere Y luego muere otro Y muere otro Por otra sucesión La única O lo más inteligente Es No sé Que es lo más inteligente Pero Aquajet Aquajet No lo mata Alme No Hazme otra cosa Tío Alme Hazme otra cosa Hazme otra cosa Fernández Acaba de morir El mejor Pokémon Vale Ikawa Es que era lo único Que podía hacer Porque si no Estábamos en las mismas Estamos en las mismas Vale Ataque rápido Estamos en las mismas Había que sacrificar a Fernández Tío Que putada Z subió Nivel 23 Bueno Al menos Hemos ganado La medalla Medianoche Y la MT51 Que no sé Cuál es La pinta Pero Pulso Hombrío Bastante bien Bueno chicas Lo vamos a ir dejando Por aquí He sido una putada En verdad Perder a Fernández Pero es que Si sacaba a Ikawa Me hacía un golpe Que yo le hacía luego El ataque rápido Y estamos en las mismas Tenía que sacrificar a Ikawa Y luego al sacar a Fernández Bueno sí No De todas formas Moriría uno de los dos Nada nada Lo hemos hecho bien Chicos Aquí se ha acabado El capítulo de hoy Mañana Para compensar Yo creo que iremos Al Orfanato Venderemos Los Pokémon Que tenemos En el PC Muertos Para que nos den Algo Algo Interesante En el orfanato ¿No creéis? Así que un saludo Y a Cuidarse En el orfanato